No, la verdad una vergüenza, yo creo que la renovación del campeonato no debería empezar, se nota la clase en los partidos, esperemos de que vaya mejorando, no? No, los árbitros yo creo que están volviendo a hacer su trabajo como deberían hacer, he visto un buen arbitraje, pero la verdad el fútbol una desgracia, no me gusta para nada, muchas gracias. Creo que ha afectado mucho el desecho que se ha tenido, los equipos no están bien conformados, hay muchas indecisiones de cada uno de los integrantes, esperemos que en los próximos partidos vayan adquiriendo el ritmo necesario y puedan brindar un buen espectáculo. Muy lento, el partido estaba para cualquiera, pero más necesitaba, necesitaba ganar el Nacional Potsi, por los puntos que necesita para estar más cerca igual de la punta, se ha visto un partido muy lento, todos se han debido dar cuenta, muy flojo, y se ha afectado mucho, no? Pero yo creo que ya van a gastar ritmo y estar bien ya para el próximo partido, no?